Y todo el mundo acompáñenos con las palmas, venga que se vea esa alegría, esa fiesta, venga. Y los que están a los costados también, venga, alegría. Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. Busca el soler, como los dos atentando, de los odienzo de la banda, de los atapos del pueblo, allá en el rancho grande, allá donde vivís. Busca el soler, como los dos atentando, de los atentando, de los atentando, de los atentando. Busca el soler, como los dos atentando, de los 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 atentando, ¡Mexicano, que no canta! ¡Venga! ¡Mexico no nació! ¡Venga! ¡Mexico no nació! ¡Mexico no nació! ¡Mexico no nació! Listo de promotion y como hey, los pairs van pa'usa. ¡Suscríbete al canal! ¡De sentimientos!